La verdad que sí, no nos llevamos nada con el partido que hicimos. Por ahí el primer tiempo, hasta los 25 minutos manejó Argentino la pelota, porque la realidad, encontraron el gol, pero después creo que nos acomodamos y en el segundo tiempo creo que fue todo nuestro. Tuvieron varias situaciones en el segundo tiempo y veía a los chicos que presionaban, que corrían hasta la última pelota, ¿eso también era parte del plan? Sí, vinimos a hacer un partido físico, porque todos los partidos los afrontamos así, con la presión alta, y bueno, el segundo tiempo llegamos muchas veces y no pudimos concretar, y esto es fútbol, no se gana con merecimiento, se gana con goles, ellos llegaron y pudieron hacer el gol y se llegaron a un triunfo. En este tipo de partidos, muchas veces, como pasó hoy, una jugada te cambia todo el partido. Sí, totalmente, la verdad que creo que fue la única jugada que le contabilicé a Argentino en el segundo tiempo, contra nosotros que tuvimos todo el tiempo el dominio de la pelota y creamos situaciones, pero bueno, esto es fútbol, tenemos que seguir, nos quedan tres finales y bueno, seguimos dependiendo de nosotros mismos. ¿Cómo está el equipo, Mauro? Ya hace tiempo que agarraste el equipo, ya hiciste la pretemporada, ya van varias fechas, ¿se está viendo el equipo que por ahí deseas ver vos? Sí, creo que venimos de menor a mayor, por ahí no lo estamos plasmando en lo que es los resultados, pero bueno, a través del juego me parece que venimos de menor a mayor, la verdad que estoy muy contento con el grupo que tenemos, con los jugadores que tenemos, creo que bueno, hoy quedó demostrado la actitud que tienen estos chicos para afrontar los partidos y bueno, nosotros de nuestro lugar tenemos que seguir trabajando para poder tratar de estar en la zona de clasificación. Y seguramente jugando como hoy van a poder conseguir mejores resultados, me imagino. Es lo que le terminé de decir a los chicos, jugando de la manera que jugamos, por ahí vas a ganar más de lo que vas a perder. No nos olvidemos que este es un equipo nuevo, un equipo en formación, en donde los chicos de a poco fueron entendiendo las ideas y bueno, todavía nos falta, nos falta, nos falta seguir mejorando muchas cosas, pero bueno, creo que estamos en el camino correcto. ¡Gracias!